Hola mis queridos amigos YouTube YouTube nuevamente con ustedes porque todos queremos tener una fórmula así bien interesante para el blanqueamiento de nuestros dientes pero una fórmula que sea rápida que realmente veamos los efectos entonces acá les voy a explicar un método muy sencillo para blanquear nuestros dientes en pocos minutos ustedes van a quedar muy agradecidos hola mis amigos YouTube YouTube que rico verlos nuevamente en el canal nuevamente en el canal hola mis amigos YouTube YouTube que hermoso verlos nuevamente en el canal si eres nuevo suscríbete suscríbete porque tienes mucha suerte has encontrado este canal has encontrado lo que estabas buscando bueno hoy voy a enseñarles a blanquear los dientes de manera inmediata rápidamente a veces tenemos que ir a una fiesta necesitamos unos dientes muy blancos no tenemos tiempo de ir a que nos hagan un tratamiento odontológico entonces en casa tenemos una fabulosa receta para poder aplicarla van a ver los dientes como van a quedar de preciosos entonces vamos a estar pendiente de los ingredientes bueno los ingredientes son dos vamos a colocar un poquito de bicarbonato de sodio en un recipiente media cucharadita media pequeñita le vamos a agregar ahora un poquitín un poquito de vinagre esto hierve esto hierve miren entonces vamos a mezclarlo muy bien vamos a mezclarlo muy bien y ahora con nuestro cepillo vamos a empezar a limpiar nuestros dientes bueno ya hemos lavado muy bien los dientes con esta preparación incluso la lengua también la lengua queda rosadita rosadita yo tengo una lengua muy limpiecita porque acostumbra hacerme este baño después de que hemos terminado con esto nos puede dejar espacio uno o dos minutos lo que queramos hacemos un enjuague con un poquitico con un poquitico de agua oxigenada nos hacemos un enjuague bueno ya hemos hecho el enjuague con el agua oxigenada que es uno de los más potentes antibacteriales bucales entonces miren cómo quedan los dientes voy a aplicar un poquito de labial para que ustedes vean cómo resalta es fabuloso miren es fabuloso fabuloso porque nuestra boca nos la mantiene muy limpia libre de germanes y además muy pero muy blanco espero les haya encantado háganlo porque así protegen sus dientes y su boca entonces no olviden suscribirse al canal si eres nuevo bienvenido y compártanlo porque compartir es algo sensacional es algo muy agradable eres parte de esta comunidad y cada día estamos recibiendo más y más videos los quiero espero con todo mi corazón